Que onda amigos sean bienvenidos con un nuevo video mas para el canal antes de comenzar con este video les agradeceria que me apoyen con su enorme like y suben la suscripción, ahora si comenzamos Amigos el dia de ayer Marco Pablo Papa se entreno con la selección guatemalteca Recordemos que la selección guatemalteca el dia de mañana tiene un juego amistoso frente a la selección de Nicaragua Y el dia de ayer se entrenaron en el centro de alto rendimiento osea en el CAR Amigos las novedades que viajaron sin Kevin Ruiz el jugador del chelajumario camposeco Pero porque no viajo el jugador del chelajumario camposeco porque se jugaba la jornada 20 Y el cuadro superchivo residia a municipal donde Kevin Ruiz ponia en ventaja a los superchivos pero El caballo morales ponia el empate para el cuadro de municipal y en ese mismo encuentro el defensor Kevin Ruiz salia a tocar Y horas despues se confirmaba su baja en la selección nacional Y ahora amigos cambiando de tema el dia de ayer cuando la selección previo al viaje que iba a tener rumbo a los Estados Unidos Se hizo el ultimo entrenamiento en el centro de alto rendimiento osea en el CAR Pero lo mas bonito, lo mas curioso, lo mas llamativo fue de que Marco Pablo Papa se entreno con la selección nacional Asi es amigos lo escucharon bien, el 10 de la zurda mágica el guatemalteco se entreno con la selección nacional Si bien el no esta convocado porque recientemente salio de sus problemas con la ley y aun no tiene equipo Pero sin duda alguna como en los viejos tiempos el Big Papa se entreno con la selección nacional Y lo mas curioso para mi amigos fue de que Luis Fernando Tena le hacia esa miradita amigos Porque en lo personal pienso que cuando Marco Pablo Papa consiga equipo el sera uno de los primeros llamados a la selección nacional Por el profesor Luis Fernando Tena Y si amigos tiene 35 años de edad pero amigos les voy a decir esto El juega mejor que muchos jóvenes Pienso yo que todavía tiene potencial para jugar con la selección nacional Fácil le quedan unos 4 años de carrera o lo mejor 5 Pero la magia no se pierde Y bueno amigos ustedes que opinan de este video Yo hasta aquí lo voy a dejar Buenísima onda Pida Pida